Oigan, qué gran tema nos acaban de cantar con Volare, Alexa, Tino. ¡Aplausos! Estábamos hablando de la historia. ¿Y por qué Volare? ¿Por qué esta canción? ¿No? Y hay una historia muy bonita detrás. Es una historia chulísima. Antes que nada, muchas gracias. Es un placer. La historia de Volare es del 58. Es una canción que ganó Domenico Moduño. Composo Domenico Moduño y Franco Medici. Ajá, en el Festival de San Remo. En San Remo y ganó el Festival de San Remo. Ganó. Y la gente la coreaba a finales de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, como el himno de paz, de esperanza. Y bueno, eso es como que muy marcado. Y hace un año, la gente en Italia la volvió a corear en los hospitales como himno de esperanza a todos los que estaban cayendo enfermos. Entonces, cuando nosotros ya habíamos escogido la canción y nos metimos... Con usted que ya la habíamos elegido, que no ha sido una jugada premeditada. Ya la teníamos grabada y luego te metes a navegar en internet y dices, corcholísima. Cuando nos sale esa información. ¿Cómo eligen ustedes la canción? ¿Cómo deciden es Volare antes? La tenía yo en mi playlist en el teléfono, porque un grupo catalán hace dos años la presentaron en catalán, o sea que no se entiende aquí en castellano nada. ¿Cómo se dice Volare en catalán? Volá. 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 Bueno, pues ellos la presentaron, se llama La Maratón y es a beneficio de un año como el Teletón aquí, pues para una caos que rescatar. Un catalizador, escuchando y de repente, pues bueno, son ideas. Y le digo, oye, esta canción está padrísima para hacerla. Le digo, México, o sea, en México nos ha escuchado algo así. Y pues hicimos, nos platicamos con amigos que habían trabajado con nosotros en Será Porque Te Amo, Franky Grosso. Se unen al equipo querubín, que es Juan Luis Querubín y Irving Bouret, que también han trabajado con nosotros años anteriores. Esta ya no la grabamos en casa, Gustavo. Ya fuimos a casa de un chico que tiene un pequeño estudio. Bueno, sí en casa, pero ya con casa de estudio. Un estudio de casa. Oigan, chavos, esta canción, chavos, esta canción ha vendido más de 22 millones de discos desde su creación hasta la fecha, basada en una pintura de Chagall. O sea, qué bonita historia. Y además, ustedes le imprimen su propia historia particular. ¿Cómo termina su versión de volar? No termina. ¿Cómo termina usted? ¿Cómo continúa, pues? Continúa, bueno. Cuéntenos. Ahora de momento nos ha traído a volar y mañana será. Veremos a ver qué. Pero tienen algo al final de la canción. Sí, algo muy bello que les queremos compartir. El video, los que quieran meterse al video que está en YouTube, en Alex y Tino, para que lo puedan ver, las voces. Que el bailo. Oye, pues es que son los de la época. Pero qué bueno que agarren elementos de la época y los traigan. Nos ayuda a ver Roberto a hacer aquí cuatro cositas de la coreografía. Pero muy bien hechas. Sí, sí, es que es un maestro. Es que en los 80 fue la década de la coreografía, ¿no? De la canción. Aparte, la década de los grandes artistas, de los grandes intérpretes, fue una década de mucha coreografía. Muy rica de baile, de música, sí, sí. La nuestra, ¿qué vamos a decir, Jopé? Y los 90 también. Dependiendo de la época. ¿Sabes lo que pasa, Alexa? Lo que pasa es que los 80 fue tan grande la década. Sí, yo lo sé. ¿Qué hago les quedó a los 90? Que eclipsa, eclipsa a los 90. Pero los 90 es una gran década musical también. Una gran, pues mucha música. Por supuesto. Yo siempre lo digo, amigos. Yo soy noventera de profesión, ochentera de corazón. Claro. Ustedes muy enamorados. No, 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 pero es que sí, mira, deja la coreografía. Lo enamorados. Yo lo andaba viendo a Tino desde antes de que entrábamos al aire. Es mano traviesa, ¿eh? Ahí la andaba agarrando a Alexa. Te vi, tío. Es que nada más tengo una. Por eso, pero te vi muy contento. Yo te vi muy contento. Por eso es que hay bien emplearla. Claro, claro. Le saca provecho, ¿verdad? Ya van para año y medio. La pandemia y este encierro, lejos de muchas cosas, los ha generado crear. Así es. Pese a todo. Claro, o sea, estás en casa, no tienes muchas opciones de ocio, no tienes para despistarte. Y entonces, ¿qué haces? Pues bueno, pues sientes, creas, piensas. Y afortunadamente tenemos una muy buena sincronía, ya te digo. Del móvil salta una canción y dice, ¡Atención! La ponemos, hay que escuchar con unos amigos y... Hay que reinventarse. Pero aparte van mejorando. Será porque te amo estaba buena, pero esta está mucho mejor. Oye, ideal. Pero y el video. El video está mejor, ¿eh? Mucho más bailable, más a gusto. Hay que hacer la referencia de Querétaro. ¿Tú qué crees? Por eso, ¿qué te parece la canción esta? Me gusta, me encanta, me encanta. Gracias. Me encanta. ¿Y sabes qué es lo más chulo, Gus? Que está hecho en Querétaro. Es un hermoso estado que de verdad, ahí vivimos, orgullosos, le decimos. Y las instalaciones que están divinas, los niños que aparecen en la historia son los hijos de nuestro director, Jesús Ramírez Pimpón, para también proteger a todos, porque no era el momento como de mezclar a mucha gente, ¿no? Entonces, son sus hijos, grandes actores, pequeñitos. Majísimas personas. Y el amor te trajo de España a México y de México a Querétaro. Está todo padrísimo. Y a donde nos lleve, Gustavo. ¡Muy bien! ¡Tope donde tope! O si no, topa mejor. Alex Satino, gracias por estar con nosotros. Gracias, por ver. ¡Gracias, Julio! ¡Gracias, Julio! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.